Papá, la vamos a presentar con el piano, ¡vamos! Tortas deliciosas, pasta, carne y pizza Cocina de todo con una sonrisa Siempre en perfil bajo, no se meten líos Tiene muchos hijos como Antonio Ríos Marubotana, Marubotana Sus platos brillan igual que un tesoro Marubotana, Marubotana La rubia de los risitos de oro Y sí, y sí, y sí ¡Vamos, Marubotana! ¡Bienvenida Marubotana, señores! ¡Qué bienvenida! Diosa, ¿cuándo va a crecer Marubotana? ¿Podemos preguntarle a la gente? ¿Cuándo crece Marubotana? Escuchame, vos naciste así y ya vas a seguir así Son los hijos, son los hijos ¡Los hijos! ¡Qué luqueta hermosa! Marubotana, siempre divina, divina, divina No, que me dijeron que a este programa que debe venir con todos Me encanta Esto es queso, la bandeja de los postres No, esto es mi piel de la salva ¡Qué suerte que no era nada! ¿Viste que uno a veces pregunta y mete la gama? Mirá qué lindo, los zapatos todos, las medias, divina Viniste con un amigo de tu hijo más grande Que trabaja con vos Sí, Silvina, estamos desesperados Desesperados Me dijeron que trajo una torta ¿Puede ser? ¡Claro que sí! ¡Atenso, Gaby! Para vos también, a mí también ¡Vamos! ¡Qué rico! Ponete cómoda Marubotana tiene una torta Chicos, Marubotana con nosotros Fuerte el aplauso ¿Me siento al lado del amigo? Sí, al lado del oso Norberto que tiene sus problemas ¿Viste? ¿Qué tiene Norberto? No, bueno, en un ratito ¿Qué es lo que quiere la chola? ¿Qué es lo que quiere Norberto? Es la pregunta, ¿no? Pero quiero empezar por algo incisivo, Maru ¿Qué pasó? Algo fuerte, profundo ¿Es verdad que con esta obsesión que tenés de bañarte tantas veces Una vez en una escala en el aeropuerto ¿Hiciste bañar a tus hijos en el aeropuerto? ¿Cómo? ¡Por Dios! Chicos, Marubotana está loca No, no, cuando... Es más, cuando Agustín recién nació Que era nada, una semana Iba a utilísima Y antes de ir a utilísima A las 5 de la mañana Lo bañaba en el lavatorio Tipo así, con la mano Y íbamos para el canal Pero 5 de la mañana, un bebito de nada ¿Por qué? No sé Nadie se iba a enterar Vos te bañás ¿cuántas veces por día? Y dos, tres ¿Qué tanto te...? Me gusta estar fresca Hacer gesto de vuelta de bañar a Agustín, por favor ¿Sabes que lo estás enarirando? ¿Le están poniendo harina? Sí, sí Ella te cocina cualquier cosa Niño envuelto hace con el pibe Pero me salió, te digo un par, me salió de sucios Y ya está ¿En serio? Pero tirame horario de baño Son tres veces por día ¿El primero qué hora es? El primero, después de entrenar O sea A las... Viste que yo entreno muy temprano ¿A qué hora? A las cinco ¿Qué? Cuando uno se acuesta hay gente que está haciendo cosas, chicos Es que chicos, el club de las cinco de la mañana Sí ¿De las cinco de la mañana es el mejor horario? ¿Para qué? Igual, para segundo horario Después quiero volver a lo del aeropuerto ¿Segundo horario? ¿Que me baño? Sí No, me baño ahí porque termino Ponerle siete y media y me baño Bien Segundo horario que me baño A la noche Antes de irme a dormir ¿Entrenas dos horas? Sí Ah, qué locura Y por ahí hay un baño en el medio Si tengo un evento Como por ejemplo ahora Pero vos tenés a la cama bañada ¿Las tres veces shampoo, crema de cuello o no? ¿O el pelo se toma una sola vez? No, el pelo lo cuido ¿Ahí viste? Es una sola vez porque si no se cae Eso lo aprendí de chiquito Sí Sí Escúchalo, el aeropuerto Contame ¿Los pibes se bañaron ahí? Es que tenemos un viaje muy largo Tenemos una cuñada que vive en Canadá Y viste que son esos viajes eternos Y como que el tema del avión me da como cosa Llegás sucio y listo ¿Cuál es el problema de estar sucio un día, Maru? Me dice, chico, vamos a bañar que hay tiempo Está re loca la quie ¿Nunca te bañaste en el aeropuerto? No, la verdad que no La verdad que no No, el aeropuerto es buenísimo Yo sí tengo una cuñada No te lo que la ducha Tengo una cuñada que vive en Canadá Pero porque está presa No, es que es largo el viaje, ¿viste? Sí, y se bañan y listo Llegan más limpitos ¿Cómo arrancaste vos? Porque vos empezaste a vender tortas en un momento ¿Cómo arranqué? Sí Empecé vendiendo tortas en mi casa Bien, ¿y eso por qué era? ¿O para qué era? Porque quería tener mi plata Bien ¿No era por gusto de la cocina o sí? Las dos cosas No, sí, siempre me encantó cocinar O sea, nací con la cocina Parte de mi vida ¿Y a la fama cómo llegas? Porque digo, de hacer una torta en tu casa Que seas Maru Gotana para todo el mundo ¿Cómo fue? Radísimo cómo llegué Porque nunca la busqué Ni iba a ningún programa Ni nunca fue de ver mucha tele ni nada Pero puse mi local No Primero trabajé con Francis Malman Con Malman, sí Y cuando estábamos con Francis Él empezó su canal de televisión en cable Y nadie lo quería ayudar ¿Vos llegaste a Malman por un amigo en común? Por un amigo No Por un amigo de la facultad Que me contó que Francis abrió un restaurante Que por qué no me presentaba Yo estaba estudiando licenciatura en administración Y él también Pero porque ya querías el negocio de las tortas No, no, te juro que nada que ver Entonces mi amigo me dice Anda a presentarte para trabajar en el restaurante Francis No, qué fia, que va a haber millones de personas No, no, no Y un hermano mío me dijo Dale, anda, anda, anda Y dije, bueno, voy Y fui y estaba sola Tipo, no podía creer Se le dio Francis Y tipo, como que ¿Y él qué buscaba? Mozas Claro ¿Y vos qué le dijiste? Y le dije, yo quiero cocinar Y ahí me miró y me dijo Uy, no Es que no tengo lugar Ya tengo todo el equipo armado Medio bajón Sí Y me dijo Esperá que voy Y vuelvo en un ratito Hay imágenes que las vemos ahí en la tele Las podés ver Ahí está, con Francis No, sí Pero ¿es verdad que te mandó a hacer unas masitas para probarte? Me mandó a hacer de todo De todo ¿Y qué? ¿Qué hiciste? Hice hojaldre Hice la masa bomba Son las cosas básicas de la pastelería El hojaldre La masa bomba La crema pastelera Como que tenés que saber hacerlas Sí, para los paspados que no saben Francis Malman Grosso de la cocina Grosso, grosso Y era su restaurante Patagonia Que estaba al lado Ahí en Paseo del Corta Que eran todos los chivos, ¿no? Está bien Igual no existe más nada Lo más gracioso es que tu nombre es un chivo Eso es lo genial ¿O no? Tortas Manu Botana Terrible Genial Estoy como sufriendo eso Ya me... No ¿Cómo es cuando te haces conocida, famosa Si arrancas con Malman para cocinar y qué sé yo Pero cuando te haces famosa Además en la... No, bueno Entré ahí Nadie quería ayudarlo en su programa de tele A mí me encantaba Y lo empecé a ayudar a él Y ahí me empezaron a llamar programas que había Para cocinar Sí Que yo tenía Tiene un programa de tele Que yo tenía un programa Y me llamaba Hay programitas Sí Y nada Seguí Después trabajé para otro local Y qué sé yo Seguí y justo, bueno Abro mi local En la calle de Zupacha Sí Y un día estaba cociendo ahí Que cocinaba todo el día O dormía arriba de las bolsas de harina Sin parar Un local que al principio me iba pésimo Y después, bueno Lo repunté Y ahí me vine a buscar una chica Que trabajaba con Dolly Y me dice Che, Dolly Me dijo que te venga a buscar Porque van a estar haciendo Utilísimo a satelital Sí Y dicen que vos sabés cocinar Qué sé yo Estaba con una amiga mía Y me dice ¿Vos? Yo voy a ir Me dice Tenés que presentarte mañana En la calle Piedras Qué sé yo Y bueno, fui Y había como varias Tenías que hacer simulacros Hacer escones Qué sé yo Fui a una prueba Fui a dos pruebas Y la tercera prueba fue terrible Porque era con todas las mejores cocineras Y nada Pésimo Viste Me bajó el sol Se me derretía la torta Y dije Chau, basta No me hablen más de la tele Me fui a mi casa Chau Es tremendo cocinar en televisión Pero no hacías esto de Yo traje la torta desde casa Claro Con las mejores cocineras Viste No, ya no me llaman más Sí ¿Quién era tu faro? Blanca Cota ¿Leías los libros? No, estaban Dolly Mercedes Keller Sí Era como Me sentía como cuando Iba a ser el jardín de infantes Por primera vez Y decirme Quiero volver a mi casa ya Bueno Y ahí volví Y dije Basta, no me hablen más Yo me estaba por casar ahí Y ahí a los 15 días Me llama Ernesto Sandler Que está contentísimo Y me dijo Quiero que seas la conductora De un programa de TV Sí Pero estás loco Sí, si tenés algo especial Quiero que lo seas Pero nunca en mi vida hice nada Ni teatro le dije Claro No me importa Quiero que seas Y bueno Y ahí empecé Dije Bueno, en total Que me va a Escuchame Vos No me importa No me importa